Definitivamente toda obra que se genera en esta ciudad es importante, bueno, ha tenido demasiadas carencias, muchas necesidades y cualquier obra que se genera en esta ciudad va a beneficiar a los más. Estamos hablando de 380 mil usuarios que se van a beneficiar de manera directa en el proyecto de la obra. Pero qué mejor que esta obra tan importante se realice con constructores de nuestra ciudad, con constructores locales, dada la falta de trabajo, dada el bancho por el cual ha pasado el sector de la construcción y sería muy importante para todos nosotros que los mismos constructores locales, miembros de nuestra Cámara, o participaran en la reconstrucción de este proyecto, ¿no? Hay apoyo para generar la economía local. Vamos a estar al pendiente de, al parecer, si hay buena voluntad de parte de todas las empresas participantes en apoyar a la economía local, apoyar a los proveedores locales y generar, generar el trabajo en esta zona. ¿No?